¡Hola! Soy Colibrita Nisuleyma Castelo Ambris. Tengo 15 años y nací en la fantástica ciudad paradisíaca de Cocoyoc, Morelos. Eso está en México para los que no saben. Y Cocoyoc quiere decir la ciudad donde vive el coco. Sí, el coco que me asistaba todas las noches cuando iba a dormir. ¿Ah, verdad? Cocoyoc es la meca de los balnearios y los pícnics. Yo nací con el bikini ya puesto lista para el chapuzón en mi llanta aerodinámica. Me encantaba nadar en las aguas termales. Nadaba como sirena. Me hacía pipí y nadaba más. Me hacía pipí otra vez. Nunca me hice popo porque guácala. Pero me dijo mi papá que la pipí se diluía en el agua y todo el cloro la neutralizaba. Hasta que una vez me metí a una alberca sin que me vieran mis papás y casi me ahogo. Por suerte, un salvavidas me salvó la vida y me dio respiración de boca a boca. Supe desde entonces que los hombres serían mi perdición. Ese fue mi primer beso realmente. Tengo un hermano que se llama el Brandon. Tiene 11 años y es insoportable. Nos peleamos todo el tiempo porque es un chamaco cagengue que solo me molesta mientras tengo conversaciones secretas con mis novios por teléfono. Siempre se mete en mi mail y checa todas las fotos sexys que me mandan mis fans. Yo practico el squash que es el deporte oficial de Cocoyoc. He ganado varios premios. El más grande que me gané fue conocer a Daniela Romo. Aunque no lo crean, tengo un tatuaje escondido de Ryan Gosling en la pompa. Me lo hizo un amigo de mi papá que acababa de aprender a tatuar en la cárcel. No se lo he enseñado a nadie, pero eso no quiere decir que nunca lo haré. La primera vez que me emborraché fue en una fiesta a los 14 años. Le dije a mi mamá que me pusieran algo en los hielos y que no le hiciera de tos. No me lo hubiera acabado si supiera que le di todo el bajón al absoluto. Mi primera mascota era una iguana. Se llamaba Lady Diana y le encantaba comer queso oaxaca. Un día llegué de la escuela y Lady Diana estaba colgada con el cable de una lámpara amarrada en su cuello. Fue horrible y le llamé a una ambulancia, pero ya era muy tarde. Mis papás dicen que fue un accidente, pero yo sé que no fue así. Una vez me contó que ya no quería vivir porque se enamoró de una rata que vivía en mi casa. Pero la rata no quería estar con ella. Pobre Lady Diana, la extraño mucho. En paz descanso. Dato curioso, para dar un beso, el doble de personas inclina su cabeza a la derecha en vez de a la izquierda. ¿Sabían que el disfraz de león en el filme El Mago de Oz estaba hecho de leones auténticos? ¿Y el hombre de hojalata se murió por aspirar la pintura tóxica? Iba al Instituto Bambineto de Morelos donde tenía muchos amigos. Era la chava más popular. Hasta que llegó una niña que se llama Joyce, que era de Cuernavaca y se sentía mucho porque era de la ciudad. Me hizo la vida de cuadritos, pero cuando empezó la etapa de la pubertad, yo me empecé a desarrollar más rápido que ella y los chavos me empezaron a pelar otra vez. Y ella se ofendió y se volvió lesbiana. Mi sueño es casarme con Aarón Díaz en la playa. Él sin camisa, solo con una tanga. Yo con el vestido de bodas más largo de México. Que necesite 20 esclavos para que me lo carguen. Quiero tener mi noche de bodas en un yate con él. Me va a comprar un tigre al que le quiero llamar Daisy y nos vamos a ir a vivir los tres a Tequisquiapan. Por cierto, me dan miedo los aviones y las tortugas. Mmm, que mello. La verdad, a mí no me gusta leer. Es bien aburrido y me da sueño. Prefiero las telenovelas y películas. Mi programa favorito es Mujercasos de la Vida Real. ¡Ay! Hasta se me pone la piel chinita cuando pienso en las cosas tan feas que pasan ahí. La que odio y no puedo ver ni en pintura es a la hora en América. ¿Quién se cree esa señora esquelética armando shows falsos? Me encanta el jarabe para la tos. Me lo llevo de lunch todos los días a la escuela. Me pone como un poquito mareada y le entiendo mejor a la clase de física. Hay veces que llevo de más y les vendo un poco a mis compañeros de clase. Que también quieren un poco y sirve que puedo pagar mi lunch. Bueno chicos, esto fue mi Draw My Life. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito de mí. ¡Los quiero, sexys! Chao, chao, chao. ¡Buen knock! Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.